Y ahora pues, deseo pues expresar esto en el segmento especial de Universo para Libros. Tenemos pues, como decía Percy, en esta oportunidad vamos a analizar y comentar el cuento Juan Macuyay de nuestro escritor peruano José María Arguedas. Y por qué tengo tanto aprecio por este escritor, pues fue por una obra suya que me encaminó al camino de la literatura, con sus libros, con su novela llamada el sexto. Pues bien, ahora voy a dar lectura a la biografía de nuestro escritor peruano José María Arguedas, que su segundo apellido es Altamirano. Él nace en Andahuaylas el 18 de enero de 1911 y fallece en Lima el 2 de diciembre de 1969. Fue un escritor, poeta, traductor, profesor, antropólogo y etnólogo peruano. Fue autor de novelas y cuentos que lo han llevado a ser considerado como uno de los tres representantes de la narrativa indigenista en el Perú. Junto con Ciro Alegria y Manuel Escorza, introdujo en la literatura indigenista una visión interior más rica e incisiva. La cuestión fundamental que se plantea en sus obras es la de un país dividido en dos culturas, la andina de origen quechua y la occidental traída por los españoles, que deben integrarse en una relación armónica de carácter mestizo. Los grandes dilemas, angustias y esperanzas que ese proyecto plantea son el núcleo de su visión. Fue además traductor y difusor de la literatura quechua, antigua y moderna. Ocupaciones todas que compartió con sus cargos de funcionario público y maestro. Su obra maestra fue Los Ríos Profundos. Bien, vamos ya de lleno a lo que es el cuento. El título, como hemos dicho, es Warma Cuyay, que significa, en la traducción del quechua, Amor de Niño. Este cuento pertenece al libro Agua, que fue el primer libro de cuentos que publicara José María Arguedas y que contiene cuentos como Agua y Los Escoleros. Esta obra fue publicada en 1935. El cuento Warma Cuyay se desarrolla en la hacienda de Viseca, en la provincia de Lucanas. Es narrado en primera persona y pertenece a la corriente literaria del indigenismo. En los personajes principales tenemos a Ernesto, que es un niño de 14 años que vive en la hacienda Viseca, junto con peones indios y cholos. Y bueno, su tío es dueño de esta hacienda y este niño está enamorado de la cholita Justina. Entre los personajes secundarios tenemos a El Kutu, que es un joven andino, novillero y amansador de ganado que tiene en la hacienda, de ganado de potros que tiene en la hacienda. Justina, que es esta joven muchacha, una andina bella, que está enamorada del Kutu. Y Don Froilán, que es el hacendado abusivo, que maltrata a sus peones y llega incluso a violar a las mujeres indias que tiene pues allí en la hacienda. Juan, vamos ya al resumen, a la reseña de este cuento. Así es, Percy, en esta posturía pues tengo el placer de narrar el cuento Huermacuyay, del escrito peruano José María Argueras. Cuenta la historia que en una hacienda llamada Viseca, el dueño era un tal señor Froilán y entre los demás personajes estaban Justina, Kutu y el niño Ernesto. Por su parte, era de entero conocimiento que el dueño de la hacienda era un hombre malo que cometía muchas injusticias. El niño Ernesto estaba enamorado de Justina, pero esta última tenía su corazón suspirando por Kutu, quien era su enamorado. No obstante, cierto día, aquel niño le contó a Kutu que el señor Froilán había abusado de Justina, pero el enamorado no tomó cartas en el asunto, aduciendo que él era muy débil como para afrontar y enfrentar al dueño de dicha hacienda. E incluso le dijo al niño Ernesto que él solo era un endio y que cuando él creciera estudiara para ser abugado. Todo esto desconcertó al niño y lo tildó de cobarde. Sin embargo, Kutu, como para vengarse del señor Froilán, se puso a darle de golpes a sus pesarritos, e incluso le dijo al niño para que también lo hiciera. No obstante, luego de muchas palizas, sintieron lástima por aquellos inocentes pesarritos. Por su parte, el niño Ernesto continuó tildando de cobarde a Kutu por no defender el honor de su querida Justina, y al no soportar tantas ofensas, decidió marcharse de ahí, quedándose el pueril personaje con Justina, pero que esta última solo lo veía como un niño. Y así pasó el tiempo, hasta que sus padres se lo llevaron a otro lugar, y aunque pasaba y pasaba el tiempo, no podía olvidar a Justina, a su huarmacuyay, amor de niño. Versi. Sí, bueno, justamente en relación a lo que tú mencionas, cuando el niño Ernesto se entera de que Don Froilán había violado, había ultrajado a la niña Justina, él le encara al Kutu del por qué no hace nada al respecto, y le dice así, ¿y por qué no matas a Don Froilán? Mátale con tu onda, Kutu, desde el frente del río, como si fuera puma ladrón. Sus hijitos, niño, son nueve, pero cuando seas abugado, ya estarán grandes. Mentira, Kutu, mentira, ¿tienes miedo? No sabes nada, niño, ¿acaso no he visto? Tienes pena de los becerritos, pero a los hombres no los quieres. Don Froilán es malo, los que tienen hacienda son malos, hacen llorar a los indios como tú, se llevan las vaquitas de los otros, o las matan de hambre en su corral. Kutu, Don Froilán es peor que Toro Bravo, mátale nomás. Kutucha, aunque sea con galga, en el barranco de Capitana. Endio no puede, niño, endio no puede. Era cobarde, tumbaba a los padrilleros cerriles, hacía temblar a los potros, rajaba látigos el lomo de los aradores, hondeaba desde lejos a las vaquitas de los otros cholos cuando entraba a los potreros de mi tío, pero era cobarde, indio perdido. También parte del cuento le usa esta expresión, ¿no?, de indio maula. Maula quiere decir, pues, esto, cobarde, despreciable, ¿no? Entonces dice que él al final huye como un indio maula, como un maula, ¿no?, de ese hacendado para no encarar, pues, la ofensa que había recibido por parte del patrón del hacendado, de haber violado, pues, a la mujer que él amaba. Claro, aquí vemos la historia muy recurrida en los relatos del indigenismo, que es, por un lado, la descripción de los escenarios propios de la comunidad indígena. Vemos en la primera parte del cuento cómo hacen una fiesta, cómo hacen una ronda y comienzan a cantar y a bailar. Y, por otro lado, vemos también la difícil vida de sumisión que tenían que pasar ellos, ¿no?, frente al abuso, frente a la misericordia, pues, de los hacendados vistos, como se lea aquí, pues, como como miserables, como abusadores, como malditos, como gente que debería estar muerta. Pero, por otro lado, también el indio, o perdón, el blanco, ¿no?, los misti, como se le llamaba también, no solamente eran símbolos de abuso, sino vemos en este cuento, por ejemplo, que también, de alguna forma, también eran vistos como símbolos de esperanza, ¿no?, porque para los indios, para los peones, para los pongos, como también se les denominaba, ellos no podían hacer frente a la autoridad, entre comillas, del hombre blanco. Y entonces consideraban que el único que podía hacerles justicia también debía ser el hombre blanco. Entonces, por eso ahí vemos que el indio Kutu, pues, le dice a Ernesto, cuando tú ya seas grande, ¿no?, y cuando seas abogado, ahí vas a defendernos, ¿no? También es una característica, ¿no?, de estas comunidades de ese tiempo, ¿no?, estamos hablando, pues, de los años 30, de los años 20, en donde los asentados, pues, se comportaban como una especie de virreisuelos, ¿no?, como una especie de reyes de cada uno con su determinado campo, ¿no?, con su determinado feudo, como intocables señores feudales. No sé qué reflexión tienes alrededor de este cuento. Sí, bueno, un cuento, creo que, creo que la mayoría, por no decir todos, los cuentos de Aguedas, dan una especie de reflejo, ¿no?, de cómo es las injusticias que se vivan en Perú todos los tiempos, ¿no?, y ese idioma. Claro, y uno de los grandes retos cuando uno se acerca a los cuentos de Aguedas, que él tuvo que enfrentar, digamos, en temas de estilo, es justamente eso, ¿no?, cómo hacer al indio protagonista sin que el indio pierda, sobre todo, su forma de hablar, su forma de expresarse, y que pueda ser entendido en un texto, pues, en español, escrito en español. Entonces, eso fue un reto que tuvo que ver Aguedas y que creo que cada uno de sus cuentos lo desarrolla de forma magnífica y viste a cada uno de sus historias, pues, de ese, de esa autenticidad, ¿no?, del indio. Pues bien, Juan, ¿cuál fue para ti el tema principal del cuento? A ver, sí, bueno, si más demora, voy a empezar. Para mí, el tema principal fue la injusticia por parte del dueño de la hacienda, Miseca, quien era el señor Freiland, el cual abusó de la enamorada de Kutu, pero este último no quiso enfrentarlo por no tener el suficiente valor. Y como tema secundario, en muchas partes se repite esta situación. Cuando hay un mandamás, abusa de su poder para mangonear a sus subalternos. Felizmente, dichos abusos están siendo, ojalá, están siendo denunciados, pero aún faltan muchos, muchísimos casos por denunciar, tanto aquí como en el extranjero. Bueno, para mí, el tema principal estrictamente del cuento es el amor frustrado, ¿no?, del niño Ernesto por la joven y bella Justina. Y el tema secundario es, también coincido con Juan, el abuso de los hacendados contra los indios y esta sumisión, ¿no?, esta servidumbre que muestran los indios, pues, ante sus abusadores, ante la injusticia, ante el abuso. ¡Suscríbete al canal!